Bailando así Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y en tu vela es una forma que provoca Tenerse besando y tocarte estoa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y en tu vela es una forma que provoca Tenerse y tocarte Contigo me voy a dar una jartera Quiero comerme la ensalada entera Deja las penas, no te arranques las venas Que usted se ve bonita con esa diadema Ese coligión está que bota flema Su impacto al juego es la novena Usted es la reina de la verbena Usted me llena tamaño bailando Tocarte estoa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y en tu vela es una forma que provoca Tenerse besando y tocarte estoa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y en tu vela es una forma que provoca Tenerse y tocarte Soy la nueva cara del rock El nuevo new kid on the block Que me sigan en el coro los estúpidos Calle 3 y DJ llamo suena de chido Te voy a sacar el aire de la cabeza Dándole un masaje a tu cerebro con cerveza Pa' cambiarle esa mente de fresa Hay que consumir como cien tabletas Chúpate esta Un masajito que tu piel grasienta Pa' que se sienta acá en la placenta Pica, 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 pica como pimienta No fuimos hippie como en los setenta A ti yo te cedo la silla y la mesa La trato de su alteza Eres una gata montesa